Tras varias semanas de mucho trabajo y compromiso, tanto del área administrativa así como de las organizaciones sociales, este viernes 3 de julio se espera la reapertura del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Desde el 23 de marzo, esta área protegida se mantiene cerrada, con el fin de resguardar la seguridad de los funcionarios y de los visitantes. Luego, la primera reapertura del parque se hizo a mediados de mayo, sin embargo, este no reunía las condiciones necesarias. Por esa razón, diferentes grupos comenzaron a sumar esfuerzos para que ahora se tenga el primer puesto listo para atender a los visitantes. Se abrirá el sector de Uvita, que ya cuenta con todos los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud. El director del parque, Cristian Massi, nos explica las modificaciones. Hola, bienvenidos al Parque Nacional Marino Ballena. Es un gusto poder invitarlos a que vengan a la nueva reapertura del parque, el sector ballena. Como ya lo hemos visto en otros momentos, hemos estado realizando una serie de modificaciones y acciones para mejorar y dar una atención adecuada ante esta situación de pandemia, donde la gente no solo venga a disfrutar de un lugar silvestre protegida, bella, sino que también sana y segura para ustedes y sus seres queridos. El parque ha implementado el sistema de distanciamiento social, en el cual vamos a estar separándose cada dos metros con las otras burbujas, mediante las indicaciones de postes y así como la implementación de agentes químicos, como es la limpieza de manos mediante jabón y alcohol gel, para favorecer el ingreso. Entonces, todo visitante tiene que pasar por este proceso de desinfección y acatar las medidas de visitación. Dentro de las mejoras del Parque Nacional Marino Ballena está la implementación de las barreras físicas para el pago mediante el sistema de tarjetas. Les invitamos a todos que vengan prevenidos para esta situación. Recordar también que los horarios de atención van a ser de acuerdo a las mareas. Vamos a estar abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que vamos a contar con una capacidad de carga instalada fija. Dentro de los procesos desarrollados se encuentra la implementación de un área de desinfección de lavado de manos, desarrollado para que todos los visitantes puedan contar con los recursos e insumos necesarios para poder prevenir la atención del COVID. Además del distanciamiento social mediante la colocación de postes que nos van a permitir estar separados en las diferentes burbujas. Es importante recordarles a las personas que todos estos protocolos han sido implementados mediante la aprobación del Ministerio de Salud. En este lugar se tiene capacidad para recibir a 900 personas, pero debido a que se permite la mitad de aforo, solo se podrá estar en el parque 450 personas diarias. El Parque Nacional Marino Ballena, dentro de sus mecanismos de control ante el COVID, ha tenido que implementar una capacidad de carga al 50%, por lo cual contaremos solo con la presencia de 450 personas durante un solo momento dentro del parque. Para lo que les pedimos, que por favor tomen las previsiones del caso. Les recordamos también que estos ingresos van a ser de acuerdo a las mareas. Agradecer de antemano a la comunidad que ha puesto su grano de arena y todo su esfuerzo para poder desarrollar las mejoras de estas obras. Gente tan valiosa como de la ADI, la Asociación de Turperadores, la Organización Somos, Asoguía, entre muchos otros centros y comercios que han colaborado con este gran esfuerzo y sacrificio para embellecer. Así como a los funcionarios del Parque Nacional Marino Ballena por dedicar tanto esfuerzo y esmero en la realización de este hermoso proyecto para que la gente pueda venir una vez más a disfrutar de las bellezas que el Parque Nacional Marino Ballena tiene para brindarles. Las personas podrán disfrutar de la playa y de los senderos en este punto. La atención será de miércoles a lunes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, solo los martes se mantendrá cerrado. Eso sí, el horario dependerá de las mareas. También los turistas podrán comprar tour con los empresarios de la zona. El costo de ingreso por persona es de mil colonos nacionales y seis dólares extranjeros. Para la reapertura de este parque se concretaron muchas obras en coordinación con la administración y la asociación de desarrollo de Uvita, la asociación de tour operadores, la asociación de guías y la fundación Somos, además de la municipalidad, el comercio y comunidades en general que aportaron. En este puesto se invirtieron alrededor de seis millones de colones, punto que también se estima se gastará en los otros dos puntos de ingresos que se esperan habilitar el 20 de julio por la colonia y el primero de agosto en el sector de Uvita. Las diferentes obras desarrolladas para la actualización de los procesos del Parque Nacional Marino Ballena ante la situación pandemia COVID se desarrollaron exclusivamente en el sector de Uvita. Estamos trabajando en mejorar las obras y actualizar los sectores de colonia, ballena y piñuelas, por lo cual les hacemos énfasis en que el sector que únicamente estará abierto es el sector de Uvita de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que tomen las previsiones del caso. En esta área protegida se aprecian sobre todo en los últimos meses del año las ballenas jorobadas y varios tipos de delfines. Dentro del parque se puede visitar el tómbolo, que es más conocido como la cola de ballena. Cuenta con 5.160 hectáreas marinas y 171 hectáreas terrestres, con una franja costera de 15 kilómetros de largo. El Parque Nacional Marino Ballena fue establecido en 1989, pero ese primer decreto fue derrogado en 1990 y ya en 1992 se legitimó con una extensión territorial aproximada de 5.331 hectáreas. Fue el primer parque marino en Costa Rica y Centroamérica, la primera área protegida que se crea exclusivamente por sus recursos marinos.